La vida nos ha enseñado a reinventarnos, a crear cosas diferentes, a cambiar y a hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Transformate. Y ya estamos listísimos para iniciar la entrevista. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Silvia Alvarado y vamos a hablar sobre el tema guión de vida, una decisión de cambio. Les cuento que tenemos contenido para que lo empiecen a pedir desde este momento. Nuestro WhatsApp 5511 9890 y ya está en nuestro Facebook también. Les digo esto porque realmente hoy nos trae la licenciada Silvia Alvarado un contenido muy bonito que nos va a enriquecer muchísimo. Y estoy segura que les va a servir para no solo para entender el tema, sino que para ir tomando como algunas preguntas que nos tenemos que ir haciendo en este momento. Es como buen momento del año para hacernos estas preguntas. Mi querida Silvita, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy bien, Judy. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los radioescuchas. Realmente muy contenta de estar por acá y sobre todo de estar tocando este tema tan importante que tiene que ver con nuestras creencias limitantes, especialmente y con todos esos comportamientos que de alguna manera nos limitan en el avanzar. Y muchas veces, Judy, nos preguntamos qué me pasa, por qué estoy siempre repitiendo la misma situación o por qué tengo este comportamiento. O muchas veces nos damos cuenta que estoy aportando muchísimo a los demás, pero que lo que recibo no es congruente. Muchas veces me doy cuenta que me estoy autoengañando con decirme cosas que no estoy cumpliendo o que no estoy haciendo o ese tipo de cosas. Me tengo que esforzar mucho para lograr tener algo de dinero. Me tengo que esforzar para sentirme bien. También hay personas que te dicen, yo soy de las personas que siempre me estoy esforzando. Entonces, algo importantísimo es que es que revisemos realmente por qué nos pasa o qué pasa con esto. El guión de vida tiene que ver con la manera en que aprendemos las cosas desde niños. Lo que observamos de los padres o de la figura de autoridad que está alrededor nuestro. De esa manera vamos adquiriendo ciertos patrones de conducta, ciertas creencias. Y sobre todo, Judy, nos damos cuenta de que tenemos una historia. Pero muchas veces esa historia es la que creemos que es la verdadera. Como por ejemplo, ese tipo de personas que tienen mal carácter y que en algún momento te dicen, bueno, es que el abuelo tenía mal carácter, mi padre también. Todos en mi familia somos así. Todos los López somos de mal genio. Entonces, ese es un tema que en algún momento de nuestra vida de niños nos enseñaron a que así somos. Y se fue generando ese tipo de situaciones porque yo quisiera invitar a los padres de familia especialmente a que revisemos esas expresiones verbales o no verbales que muchas veces tenemos con nuestros hijos. Y una de ellas que se me vino hoy en la mañana fue ese tema de ya perdiste matemáticas, no sacaste el 80 en matemáticas, o yo como padre tengo la expectativa que el hijo tenga un 90 o un 100, por qué no decirlo. Y entonces, ¿qué hacemos ante eso, Judi? Descalificamos al niño. Lo que sí está haciendo. Y vemos que tal vez él se está esforzando, que está dando lo mejor, mas sin embargo nuestra expresión al recibir la nota, ¿cuál es? Eres malo en matemáticas, no naciste para las matemáticas, no se te da matemáticas y todo ese tipo de expresiones verbales especialmente son las que nosotros en nuestra niñez asimilamos. Y todas las creencias vienen desde allí porque hemos absorbido todos esos mensajes negativos. Claro. Y ahorita que usted mencionaba esto, o sea, hay muchas cosas que hasta se dicen y se declaran, ¿verdad? Lo hemos hablado en otros temas, Silvita, sobre el dinero, sobre la pareja, sobre tu papá, sobre mira a tu mamá. Y existe como que hasta frases y uno las puede sacar así en una hojita, ¿verdad? De lo que se decía en mi casa sobre estos temas. Pero también está por otro lado, Silvita, esta parte como inconsciente de las cosas que no se dicen, pero que yo vi que así funcionaba, por ejemplo, la dinámica de pareja. No hay declaraciones que yo haya escuchado o era muy pequeña o no la recuerdo, pero como que se absorbe cómo es la dinámica de cómo debe ser una pareja. Donde hay muchos silencios o donde hay mucha indiferencia o cuando hay algo que hay que resolverlo, resolvemos quedándonos callados, por ejemplo. Y uno aprende en su guión de vida que así se resuelven los conflictos. Exactamente. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Ese es uno de los patrones que se reciben y sobre todo cuando hablamos de esa relación de pareja, por ejemplo, mucha gente llega conmigo y me dice, mire, yo no soy expresivo con mi pareja porque nunca aprendí a cómo expresar el amor. O sea, no tuve ese registro. Y entonces, obviamente, ese es el guión de vida que se va haciendo desde la niñez. Y es interesante, Judy, cuando comenzamos a hacer una revisión y nos damos cuenta de, por ejemplo, tenemos un niño y que vemos que el niño está ahí tratando de empujar una puerta para abrirla. Ahora, ¿cuál es el comportamiento del padre? Muchas veces, ya sea que le diga, ay, que inútil eres, no puedes ni abrir la puerta. Todo hay que hacértelo. Todo hay que hacértelo. Y entonces, ¿qué hago? Expreso, todo hay que hacértelo, abro la puerta. ¿Cuál es el mensaje que le doy al niño? Tú no puedes. Tú no puedes, tú eres un inútil. Siempre vas a necesitar de mí o de alguien. De enseñarle. Mira, si la puerta pesa un poco, tienes que hacer esto y esto sea enseñarle como los pasos. Creo que esto tiene que ver con un tema muchas veces de tolerancia o de paciencia porque nos escudamos como padres de familia en el factor tiempo. Ay, no, yo no tengo tiempo de hacer eso. Entonces, es tan importante revisar especialmente antes de los cinco años porque en esa etapa de la vida es como que se han implantado todas esas decisiones de vida. Y es donde el niño adquiere todos esos comportamientos, ya sea relacionados al éxito, al dinero, lo que decías tú, el tema de la relación de pareja. Y se van como implementando todos esos guiones de vida, que es como ese argumento preestablecido que la persona se siente obligada a representar. Hoy estaba viendo, bueno, vi varios videos en YouTube y lo pueden ver ustedes, solo ponen guiones de vida y hay varios, pero sacan una dramatización. Una de las personas, ya no tomé el nombre, pero me pareció interesante. Porque es como que tú estás dramatizando y repitiendo toda esa novela, toda esa vida que tú llevaste, toda esa historia, la estás replicando. Y mira, a mí me ayudó muchísimo, hoy en la mañana, tipo cinco y media, seis creo que eran, comencé a sacar una lista de esos comportamientos o creencias que yo recibí de mi historia. Que yo recibí de la abuelita, que compartí muchísimo con ella, que recibí de mamá y que recibí de mi sistema familiar. Y algo importante es no necesariamente nos identificamos con ese personaje, porque cuando uno representa un guión y actúa en la definición de cierto personaje, es porque eso vivimos. Eso le quería preguntar, o sea, se da de las dos maneras que para algunas personas, pues se da así como, como de manera automática, decir, pues esto es lo que yo soy, esto es lo que yo aprendí, aquí se hace así y nos vamos por la vida así como un poquito en automático. O se puede dar también esta parte donde algo dentro de mí me dice que no es lo que yo quiero, pero es más fuerte como la lealtad familiar que se habla en constelaciones. O sea, que hay una parte de mí que dice, yo realmente ni quisiera estudiar esto, o sea, yo quisiera estudiar mejor algo más práctico como ser chef o alguna cosa que fuera más manual, pero en mi casa toda la gente se gradua de la universidad. Entonces tengo que, entonces tengo como que la conciencia que yo en mi interior no lo quiero, que si yo pudiera elegir otra cosa, yo sé lo que haría. Y sabes una cosa, eso que dices tú es muy cierto, porque lo hemos visto en diferentes temas acá y en el tema de constelaciones tú sabes que se habla mucho de ese tema de lealtades. Entonces sí, ¿qué pasa con un adolescente o qué pasa cuando el padre le dice al hijo, ay, yo toda la vida soñé tener un hijo hombre para que fuera abogado? Ya estoy marcando el guión de vida porque desde que el niño tenía sus cuatro o cinco añitos, el papá comenzó, tú vas a ser un abogado, a representar a la familia. Y todo eso se va generando desde ese momento, porque el guión de vida lo establece el niño durante su infancia, pero sobre todo bajo la influencia de sus padres y como decía anteriormente, de todas esas figuras de autoridad. Y hay muchos autores que han estudiado este tema de los guiones de vida y está el doctor Eric Verne, quien hizo muchas investigaciones y él pone en uno de sus libros, porque tiene varios, y dice los guiones de vida afortunadamente no están cerrados, sino que pueden ser modificados. Y ese guión de vida se realiza cuando relacionado con tu pregunta, uno toma la decisión de generar el cambio, pero obviamente ante ese querer escribir un nuevo guión, vienen muchas preguntas, vienen muchos cuestionamientos. Pero en ese plan de vida o en ese reinventarme o en ese rediseñarme es cuando nos damos cuenta el significado que tiene ese guión. El mes pasado que estuvimos en México en México en la actualización de constelaciones familiares, Bridget Champetier hablaba de eso, ¿verdad? ¿Cómo reescribir ese nuevo plan de vida? ¿Cómo reescribir ese guión? Pero lo importante, Judy, en este caso es estar uno decidido a tomar conciencia del dónde estoy, de qué pasó. No, porque si el guión de vida tiene relación con mi infancia, con la información y recursos que yo tuve en ese momento, en este momento actual, con qué recursos cuento, qué realmente quiero y algo que me llamó muchísimo la atención y sigo como relacionando esa importancia que tiene el cuidado de la infancia, el cuidado de los niños, el cuidado de los hijos cuando son pequeños y el papel que muchas veces no estamos conscientes que tenemos los padres. El doctor Verne tiene una expresión que dice, las personas nacen príncipes y princesas hasta que sus padres les convierten en ranas. Mira, me movió muchísimo porque es cuando uno hace una introspección, que en este caso yo la hice, y dice, mi cuestionamiento o mi respuesta, no sé cómo explicarles fue, qué lindo que ahora muchos padres jóvenes o los padres en la actualidad tengan tantas herramientas como todo esto. Claro. Porque, como me decía una mi amiga, mira, de verdad, uno hace lo que puede con los hijos o hicimos lo que pudimos. Desde nuestra propia historia y desde nuestros propios registros, que obviamente no es excusa, pero es decir, qué guión de vida marcamos en nuestros hijos. Claro. Y entonces cuando comienza uno a ver, bueno, sus miedos, su fuerza, su éxito, su fracaso, lo que sea que el hijo esté viviendo, es importante revisarlo porque durante la adolescencia, me decía una persona la semana pasada, pero mira Silvita, el guión se puede cambiar en la adolescencia, el adolescente está consciente de eso. Creo que todavía le falta una dosis de madurez todavía para poder asumir, porque aún llega alguien de 22, 23 años que no tiene la madurez. Claro. Entonces. A veces todavía no estamos en el momento también de darnos cuenta, o sea, por lo que yo le decía al inicio, como está tan en automático, así es la vida, pues, o sea, y hasta así tiene que ser, y no lo voy a discutir. Y es que algo importante es eso, Judy, que la, por ejemplo, cuando forjamos la autoestima en los hijos, cuando desarrollamos su fuerza, cuando les hacemos énfasis en ese valor propio, en el valor de los demás, y cuando nos damos cuenta de ese guión, nos damos cuenta también de cuáles son los elementos que en este momento están destacando, por así decirlo. Claro. Y sabe que algo que me llamaba mucho la atención también, este autor Raymond Samso, habla mucho de esto también. Ay, sí, me encanta. De que ya somos seres completos y seres terminados desde el día uno, pero la sociedad, las creencias limitantes, los pensamientos, el entorno, el sistema de crianza nos hace tener esta ilusión de que nos falta algo, de que no estoy, de que tengo que alcanzar todavía mil cosas para yo ser. Entonces, mientras yo no me gradúe, pues todavía no soy, pues algo me falta. Me graduo, pero no me he casado, entonces, bueno, me falta algo. Me caso y todavía me falta algo. Bueno, tengo un hijo, tiene el hijo y todavía me sigue faltando algo. Tengo otro hijo. Y así nos vamos con mil cosas. O sea, tengo trabajo, pero quiero otro trabajo, tengo otro trabajo, pero ahora quiero una empresa. Pone su empresa. Y aunque haga y deshaga, esta idea, cuando ha sido forjada desde este guión de vida que usted nos está platicando hoy, desde nuestra infancia, siempre nos va a acompañar como esta sensación de que todavía me falta algo. Ya casi. Y mira que me he esforzado un montón, Silvita, pero ya voy, ya voy, pero todavía me falta. Y esta es la idea que no nos deja ser plenos y felices, porque ¿cuándo se va a llenar? ¿Cuándo llegamos a ese clima de decir, ahora sí estoy completita? Y eso es importante cuando comenzamos en todos estos procesos de desarrollo personal, porque debemos darnos el tiempo y tener el coraje, sobre todo, de revisar todos esos significados que nosotros le damos a las diferentes circunstancias y a las personas, porque estamos etiquetando desde nuestro propio punto de vista, desde nuestra propia interpretación, desde nuestras percepciones, desde nuestros recuerdos, desde la historia, cómo viví cada situación, desde ahí es como yo estoy interpretando ahora mi presente. Y entonces, muchas veces realmente debemos estar conscientes de que quiero cambiar. porque en la medida en que yo tome conciencia y tengo mi listado, porque puedo tener 10 hojas de listados, de creencias, de comportamientos, de conductas, y puedo establecer de dónde viene el guión de vida, pero si no he tomado conciencia de cómo eso está impactando mi vida, de cómo eso está impactando la vida de mi familia, de cómo eso impacta mi relación con otros, voy a seguir en lo mismo. Y algo importante, Judy, y relacionado con lo que tú me decías es, ¿quiero realmente redefinir mi propia identidad? ¿Qué permisos me están acompañando personales? No el permiso de papá, de mamá, de hermano, sino ¿qué permiso me doy yo? Para generar ese cambio, porque hay tanto, el tema religioso, la vocación, la prosperidad, lo que me causa placer, lo que me genera la abundancia, lo que me genera mi relación de trabajo. Entonces, todo eso es súper importante. Y algo, uno de los elementos también importantes en la construcción de vida es qué mandatos yo tuve en esa niñez. ¿Cuál sería un ejemplo de mandato? El mandato es, son las órdenes, son las normas establecidas por los padres. Y sobre todo, muchas veces son mandatos verbales, y la mayoría de veces, desde el tema de la inconsciencia del padre, ¿verdad? Son situaciones momentáneas que se van quedando en el niño, y son todas esas normas, todas las normas que ponemos en la casa. A veces condicionamos, ese es un mandato. Si no cumples con la tarea, no estás valorando mi esfuerzo. Y esa está bonita, porque a veces también la declaración es, si no haces tal cosa, ya no te quiero. Exactamente. Y algo importante es, que uno, como papá, por eso te decía, debe tener muy claro que los mandatos vienen del guión de vida del padre o madre. Es una cadena, ¿verdad? Por eso se habla de que este guión de vida es transgeneracional, es sistémico. Porque los mandatos vienen, si vienen de ellos, qué intrincaciones sistémicas tiene el padre con los abuelos, qué lealtades. Porque el origen del mandato viene de generaciones anteriores. Si alguien rechazó a alguien, por ejemplo, y no asumió la responsabilidad de una exclusión, excluimos en la familia a alguien, que porque es alcohólico, que porque es drogadicto, que porque es dependiente, que lo que sea. Entonces, importantísimo es, cuál es el mensaje que yo he ido dando en mi sistema ante ese tipo de situaciones, ¿verdad? de una exclusión. Claro. Fíjense que hace unos días, en una plática, estábamos solo mujeres, y alguien comentó, ella acaba de ser mamá, y tiene un niño como de unos cinco meses, y ella hizo esta declaración, y me llamó muchísimo la atención. Si ya tengo quien me acompañe, él va a ser mi compañía. Ese es un ejemplo de mandato. O sea, de cierta manera, le está predestinando que tiene que estar con ella. Definitivamente. Y mira, hay algo importantísimo en el tema de los mandatos, porque revisarlo, inclusive yo hoy dije, tengo tarea para la semana. Claro. Porque, por ejemplo, uno de los mandatos, la vida es dura. Para tener éxito, hay que sacrificarse. O cuando en la casa escuchas, es lo que hay. ¿Qué hay detrás de ese mandato? Entonces, es no vivas, no existas, no seas. Sin quejas, por favor. Exactamente. Y es uno de los mandatos más destructivos. Por ejemplo, una de las frases, eres intolerante, eres inaguantable, eres un pesado, siempre estás molestando, por ejemplo. Cuando, imagínate, siempre estás molestando. Te estoy dando un mandato, no pertenezcas. Mírala, el impacto tan grande, porque de forma inconsciente, le estoy diciendo, no te relaciones, no perteneces a ese grupo, no perteneces a la familia, estoy excluyendo. Y no nos damos cuenta, y por eso me encantó el tema, porque estoy realmente dándome cuenta de qué es lo que puede suceder, o por ejemplo, con los niños que son sobreprotegidos, que fomentan la dependencia del niño, el pobre niño no toma decisiones. Entonces, ¿qué pasa con ese niño sobreprotegido cuando llega a ser un adulto? Son incapaces de tomar decisiones, no asumen muchas veces compromisos. ¿Cuál es el mensaje atrás de eso? El niño es súper protegido, el miedo del padre es que el niño crezca y deje de, 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 de buscarlo, de buscarlo, de pedirle ayuda. De depender de él, porque es el tipo de padre especialmente, ojo, será muchísimo en los hijos únicos. Claro. Y ahí sale otra declaración que yo la he oído mucho, estoy segura que usted también, ¿qué voy a hacer cuando se vaya? Y está la para el chico ahí, ¿no? O sea, como quien dice, ojalá nunca te vayas, pero cuando te vayas, yo casi me voy a morir, de una vez te digo. A ver cómo me va cuando te vayas. O sea, tú no puedes hacer tu vida, porque el día que la hagas, a ver cómo me va. Y es realmente todo lo que, lo que se va originando a raíz de eso. El mensaje, ¿qué hace el niño? Imagínate todo lo que ese hijo puede generar. Culpabilidad. Si te dejo, me siento culpable. Si hago tal cosa, me siento mal. Por una simple cosa que haga que los padres no estén de acuerdo, la carga emocional negativa de ese niño o de ese adulto es muy grande. Claro, y lo podemos medir, Silvita, un poco, por ejemplo, en nuestras relaciones. O sea, sí hay, a veces, el impulso de, por ejemplo, casarse, formar una familia, pero dentro de la familia hay siempre problemas, porque, por ejemplo, siempre está metida la mamá, o porque tiene mamitis, o porque le pregunta a la mamá si comprar o no la casa, si irse o no irse de viaje. Entonces, a veces somos medianamente funcionales, pese a todos los mandatos, a veces el mandato de veras le impide a uno y hay muchas cosas que nos pueden como que poner de obstáculo, pero a veces digamos que se logra llevar una vida bastante funcional, pero en el interior de esa familia, por ejemplo, siempre está como el conflicto de la mamá se mete, si la mamá dice que no, no, y la Navidad se pasa con la mamá, Dios guarde que yo vaya a decir que la Navidad en la casa de otro, o que nos vamos de viaje, porque, o sea, es el fin del mundo. Entonces, ahí es donde podemos ir como midiendo cuáles son nuestros mandatos, las cosas que no podríamos dejar de hacer, porque si las dejamos de hacer, Dios guarde. Sí, y mira, hay tanto, a mí me llamó mucho la atención y en el contenido que te envié, hay más o menos unos 10 comportamientos y mandatos que está el otro cuando, por ejemplo, a un niño se le pide esa dependencia de que, aunque sea niño, él tiene que cuidar al papá o a la mamá enferma o a los hermanos, tú eres el mayor, tú cuidas a tu hermano, tú tienes la responsabilidad de cuidar al hermano porque nos vamos a trabajar. Entonces, ¿qué sucede con eso? este tipo de personas ya siendo adultos no disfrutan de la vida porque tienen ese sentimiento de culpa de que, ah, no, mi mamá no puede salir, yo la tuve que cuidar o yo la estuve cuidando porque el mensaje que le doy a ese niño no es, tú tienes que tener la responsabilidad, le estoy diciendo, no seas niño, porque le estoy dando responsabilidades de adulto. Y pueden ser cosas tan sutiles, ¿verdad Silvita? Porque, por ejemplo, también a veces se les puede decir a los hijos, él, Carlitos, él es, él es el que destruye todo, él no se está quieto, ahí hay un mandato, pero no como Juanito, él, si mire, él es buen alumno, él todo lo hace bien, él siempre, mire, obediente, lo que yo necesito, entonces de cierta manera está marcando como los dos destinos de los dos niños, de los dos hermanitos, solo que, exactamente, para bien y para mal de los dos, o sea, porque hasta para el que se habló bien, él no tiene derecho a salirse de esa norma, y para el del que se habló mal, pues él ya está en ese carril y no se espera nada de él, o sea, una posibilidad de cambio o de que después sí se mejoren las notas, no, porque él no, él es Aragán, él desde chiquito ha sido Aragán, él nunca, ¿sabe cuál otra ha oído mucho? Este nunca sirvió para los estudios, nunca, pero hasta prepa perdió, y uno se queda, no creo, o sea, eso no es posible. y es, creo que lo hablamos también varias veces con la Carol en algunos programas de cómo el lenguaje también genera acción, o limita o posibilita, porque el lenguaje que el padre da es lo que genera en el niño un comportamiento, y por ejemplo, en este de no seas niño, a este adulto, ¿qué pasa? No disfruta nunca de la vida, todo se lo toma súper en serio, porque antepone la necesidad de otros, yo tenía que cuidar a mis hermanos, no podía salir a jugar, yo tenía que estar con mi hermanita pequeña, porque yo no podía disfrutar, entonces, también este tema de todas esas restricciones exageradas que los padres podemos generar en los niños, entonces puede generar mucho miedo al éxito, como miedo al fracaso, muchas veces la persona que le tiene miedo al éxito emprende, pero abandona al barco cuando ya va llegando a la orilla, como dicen, que tiene mucho miedo, o cuando tiene miedo al fracaso, piensa, genera muchas ideas, crea en su mente, pero nunca toma acción, entonces, y te das cuenta, aquí es cuando se tienen demasiadas restricciones, entonces, ese no hagas eso, marcó la vida, no hagas eso, te descalifico si puedes, y te descalifico si no puedes, porque no, no te estoy empoderando en ese poder accionar, sí, Judy, tú lo puedes todo, tú lo vas a lograr, y te caes, te levantas, y todo ese tipo de situaciones, entonces, ¿cómo realmente esos guiones de vida se escriben o se reescriben en ese ser adulto? Y, y en el caso también de los niños, y esto hace mucho ruido, ruido en la actualidad de los padres que siempre están trabajando o siempre están ocupados, entonces, les cuesta atender las necesidades de sus hijos, adultos, entonces, estas personas ya, al ser adultos, tienen una necesidad exagerada de sentirse valorados, ¿y qué hacen? Entonces, cualquier cosa por satisfacer al otro. Claro, entonces, quizás, nos metemos a relaciones de codependencia de todo tipo, ¿verdad? No solo en relaciones de pareja, sino hasta en relaciones de amistad o relaciones de trabajo, donde yo, de cierta manera, y complazco a otra persona para no perder, para no perder su afecto, no quedar mal con usted, nunca. Exactamente, y el mensaje acá es, siempre estoy ocupado, siempre estoy trabajando, el mensaje es, no eres importante, y llego y sigo con el celular, ayer dando un curso lo decía, ojo, con llegar a la casa, llegan a las 8, 9, ahora con las colas, tráfico, etcétera, y llego y todavía estoy en el teléfono y le digo, es que sigo trabajando. Entonces, la calidad de tiempo, una, dos horas, de 8 a 10, o de 9 a 10 y media, dar esa calidad de tiempo y siempre, siempre ser congruente al decirle al hijo, tú eres importante, no es solamente la palabra, sino también demostrarlo con hechos, el fin de semana, el jugar con ellos, el dedicarles ese tiempo, el diálogo con un adolescente, porque si no, se van generando todos esos guiones y esos patrones de exigencia. yo trabajo todo el día y encima exijo que el niño sea perfecto, que saque notas de 90 para arriba y que si no lo logra, yo me siento frustrada y entonces mi trabajo, mi esfuerzo, no sirve para nada porque tú no lo estás valorando. Entonces, ante ese primer intento del niño, cuando llega tal vez y dice, miren, lo logré, saqué un 80 y a veces el papá y 80 sacaste. Y entonces descalifico y lo que le estoy dando a entender es, no sirves para nada. Y aquí, en todos estos comportamientos está la base de ese adulto del futuro, de ese ser humano mayor, de cómo esa carga tan grande de todos los miedos. Claro. Ahora, algo que puede pasar ya ahora de adultos y dígame si es parte como de las etapas del proceso del despertar espiritual, Silvita, que cuando uno escucha todo esto a las primeras veces uno dice, sí, ya vieron, o sea, todo es culpa de ellos. ¿Verdad? O sea, ya ves, si yo siempre lo dije, algo me lo decían y todo era mi culpa y no es cierto. Mira todo lo que me han hecho. ¿Es parte también como del proceso entrar en esta etapa en la que uno se pelea de cierta manera con quienes han escrito nuestro guión de vida? Por supuesto, pero un tema importantísimo, Judy, es, a mí me encanta esa frase de Brigitte Champetier en sus cursos que es el sí a la vida tal como es, sí a tus padres tal y como son, y es la aceptación desde el perdón y desde la aceptación, desde el amor sobre todo, porque recordemos ese impulso que nos da mamá y papá para la vida, la fuerza para el éxito y es realmente, a mí me encanta cuando hacemos las constelaciones y ese tema de honrar a papá que es tan místico, de honrar a mamá y decir gracias, gracias por la vida, gracias por lo que me diste, por todos esos momentos buenos, por los no tan buenos, pero es lo que tuve y es lo que ellos tuvieron como registro, se vale un día decir, hola, pasó esto, pero no me quedo atrapado allí, echando la culpa, porque si no, caigo en ser víctima, y entonces llego al victimismo y era lo que decíamos al inicio del programa, sigo echando culpa. Claro, y es un poco lo que dice también Enric Corvera, trascender nuestra historia, ¿verdad? Que eso es justo lo que estamos platicando hoy, o sea, para reescribir este guión de vida, tengo que trascender eso que pasó o darle un nuevo significado o cómo esto me ayudó a estar en el momento en el que estoy ahorita también. Sí, y sobre todo darnos cuenta de que en la educación condicionamos, ¿verdad? Existen muchos condicionantes, pero también es importante para mí es la toma de conciencia, Judy, donde vamos a ir generando el cambio, porque también existen, no solo existen los mandatos, sino también en estos guiones de vida existen los contramandatos, que son todas esas órdenes que recibimos de los padres, que nuestros padres o abuelos o figuras de autoridad estuvieron con nosotros, que son las que nos dan para educarnos o que son las que damos para educar a los hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Condicionamos al niño a algún contexto nuestro y algunas de esas normas que generamos acá, algunas son posibilitadoras, o sea, los van a llevar al éxito, los van a llevar a la acción, a la confianza, pero lo importante es cómo los estamos viviendo y ojo, que eso no sea nefasto para la educación del niño. Y tenemos que tener claro, Judy, en este guión de vida, los mandatos y los contramandatos son secuenciales, ¿no? Va uno atrás del otro y se van repitiendo, obviamente, pero lo importante realmente es la toma de conciencia en el adulto, porque los contramandatos son los que se instalan más o menos de los 3, 4 a los 12 años y los que realmente son más dañinos que generan más inseguridad o más inestabilidad es tienes que ser perfecto, o sea, tal vez no te lo dicen, pero tienes que sacar 100. Claro, y el acto, por ejemplo, porque a veces si no hay palabras es así a uno sus planas, pésimas, ¿verdad? Porque está aprendiendo a escribir y eso de que le borren a uno toda la plana y ahora lo volvés a hacer, ahí está una declaración de tienes que hacerlo perfecto, no te levantas de ahí hasta que lo hagas bien, lo vas a repetir 90 veces hasta que lo hagas bien, ahí hay una declaración de perfección, aunque nunca diga tú tienes que ser perfecta, pero eso es lo que yo puedo asumir de algo toda la tarde haciendo la plana, la misma plana. Y es que te dijera, son patrones repetitivos, yo lo tuve en el colegio, lo tuve de mi madre, que yo sé que ella en el afán de educarme, solo ella, del éxito y de todo su guión de vida, para ella era eso, era 90, era todo tiene que ser nítido, los cuadernos sin manchas, o sea, cuál era ese mensaje. Y tú lo sabes y lo hemos compartido acá y lo hemos compartido con la Carol, es eso, es lo que te decía cuando vine, ¿verdad? de revisar, de volver a ver, de no puedo fallar, de esto tiene que ser muy bueno esto. O la duda de ¿será que lo hice bien? Ya lo mandé, pero ¿será que estaba completo? Exacto. Y es, y entonces ya lo mandé y vuelvo a revisar y entonces en algún momento mandó otro. Mando el segundo, anulen el anterior porque le faltaba. Entonces, esa parte. Otro que a mí también me hizo muchísimo ruido es el ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Imagínate en una mujer eso como golpea, pero culturalmente es un tema en los caballeros, en los hombres de, el hombre no llora. El hombre es fuerte o tiene que ser fuerte. Ni siquiera le damos la opción de elegirlo. Tiene. No decimos el hombre elige ser fuerte. Tiene que ser fuerte. Entonces, eso, o cuando estamos en ese hacer, 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 hay un guión ahí atrás que es date prisa, no hay tiempo. siempre hay que estar haciendo. Entonces, eso, u otro que, que, que es uno de los más frecuentes también es ser complaciente. Tienes que quedar bien con todos, Judy. Claro. Y ahí, ¿qué hacemos? No ponemos límites. Es el, yo que trabajo en organizaciones, les decía, es el tipo de personas que siempre se cargan de tanto trabajo. Puede el sábado, pues no puedo, pero no pude decir que no. Sí. O mira, yo sé que te vas a las cinco, pero no me ayudarías a hacer tal cosa. Y entonces, ¿cómo pongo el límite asertivamente de decir, hoy no puedo, te puedo ayudar mañana en horas laborales? No porque me descalifican, no me van a querer, me van a rechazar, me van a hacer bullying. Todo ese tipo de cosas o el tema del esfuerzo. Con el tema del esfuerzo hay, hay muchos guiones de vida. Yo lo tuve que trabajar fuerte y lo sigo trabajando de, del esfuerzo, ¿verdad? Hay que esforzarse para tener éxito. Hay que esforzarse para tener lo que quieres. Hay que esforzarse para ser abundante. Claro. Que si no, esta expresión también, ¿verdad? Que si no duele, no sirve. Si no costó muchísimo sudor y lágrimas, no sirve. Exactamente. Entonces, lo, lo importante es que nos demos cuenta de cómo operan nosotros ese guión de vida. Eso le quería preguntar, ¿cuál sería como el primer paso para empezar este rediseño de nuestro guión de vida? El darnos cuenta. El tomar conciencia. Ok. Pero es el tomar conciencia. Yo invitaría a los radioescuchas a hacer su, su tarea de, de hacer su lista. O, o algo que nos dejaron, por ejemplo, a nosotros, nuevamente, es como reescribir. Uno de los puntos es, ¿qué quiero hacer que me haga sentir feliz? Como ese tipo de preguntas. O, ¿qué me gustaría estar haciendo ahora y que yo me sintiera plena, que yo me sintiera radiante? Porque eso es el tipo de situaciones que me van a llevar a descubrir también cuáles van a ser las creencias o los comportamientos que me van a posibilitar. que no me van a paralizar, sino que me van a ayudar a avanzar. Porque no importa si tú me dices, ay, Silvita, no mire ese contenido, creo que está muy pobre, yo quiero diez hojas. Entonces, ¿cómo dialogamos en eso? ¿Cómo tener la apertura y no sentir que no estás atacando a Silvia, sino que estamos hablando del proceso de no tomar lo personal? ¿Cómo aprender a no tomar lo personal? Exactamente. Entonces, algo importantísimo es eso. ¿Cuáles son también, Judy, esos valores que nos han resaltado, que nos han hecho ver que nosotros podemos generar cambios, que nosotros podemos hacernos cargo de nuestro propio guión? Y una de las preguntas a hacernos es, ¿ese guión de vida es tuyo o es heredado? Esa es la pregunta más importante, yo siento. Sí, porque puede ser que de pequeña tú mostraras algunas habilidades, a la la Judy buenísima para hacer, para nadar, para ser gimnasta, para lo que sea. De repente hubo un cambio y nacieron otras habilidades para otras cosas. O ya no me es funcional, porque también quizás como uno se acostumbra a los mandatos, Silvita, para un tiempo de nuestra vida también fue funcional seguir la regla y el mandato familiar, pero puede que en alguna etapa de nuestra vida ya no, y que también es muy válido, 100% válido decir, ok, me funcionó. Exactamente. Y ya les di esto, ya lo viví como me lo habían pedido, pero ahora yo quisiera vivir desde mis propios mandatos, desde mis propias reglas. Y algo, algunas personas se pueden preguntar ¿para qué me va a servir conocer el guión de vida? Le va a servir para reconocerse y para comprender por qué hay ciertos patrones de comportamiento repetitivos en su vida. Claro, porque hay cosas que no se terminan de consolidar también, ¿verdad? A veces es la tesis, por ejemplo, a veces es la pareja, a veces es el dinero, a veces es un trabajo estable. Y la clave en el cambio también, Judy, está en reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son nuestros potencial, cuál es nuestro potencial, cuáles son nuestras habilidades y hacer esa lista. En la siguiente pregunta es ¿cuáles son todas esas habilidades que a mí me pueden llevar al éxito? Soy disciplinado, disciplinada, me encanta, soy muy estructurada, o sea, ¿qué y cuáles son para mí fortalezas? ¿Y cuáles son esas áreas también que yo puedo llamarles, a mí no me gusta llamarles debilidades, me encanta el área de mejora? Entonces, es como decir, todas esas áreas de mejora que yo tengo me están potencializando, me limitan, ¿qué hago para revertirlas? Porque lo más importante es eso, es estoy viviendo la vida que yo quiero o estoy viviendo la vida en función de otros. Esa es otra gran pregunta. ¿Cuál sería esa vida que yo quiero? y algo que nos damos cuenta ante eso es una pregunta a veces difícil de responder porque nos lleva ahí sí que a la profundidad de la vida, me lleva a descubrir y a redescubrir quién realmente soy y un punto importante es los invito a que no sigamos repitiendo es que eso es lo que hay en mi familia así es exactamente sino realmente a seguir el camino de mi corazón por ejemplo hoy escuchaba un video y me me conectó muchísimo Judy en ese seguir el propósito y a mí esto es todo este material me está haciendo igual yo creo que el guión de vida no es ah ya lo reescribí hace un año para que lo vuelvo a hacer sino es ante esa pregunta de estoy viviendo la vida que quiero y si mi respuesta es no ok revisemos qué es lo que estoy siguiendo el camino de mi corazón estoy siguiendo ese propósito porque cuando yo sigo mi propósito es un camino que siempre me va a conducir a la verdad a la realización personal a sentirme realmente plena pero lo importante es eso es darme cuenta este guión como como yo quiero reescribirlo y y algo hay muchas formas de reescribir ese guión pero una de ellas es hacerse esas preguntas hacer la lista de todas las creencias que me limitan de a la par de mis potencialidades de todas esas habilidades que me van a llevar a lograr vivir mi sueño pero te decía a mí esto fue lo que me volvió a reconectar hace cinco o seis años no recuerdo cuando cuando el tema de coaching y comencé a revisar ese guión en ese momento no sabía que se llamaba guión pero fue decir quiero vivir realmente mi propósito claro y sobre todo que cuando estemos haciendo esta reestructuración de nuestro guión Silvita quizás siempre vamos a encontrar estas resistencias verdad porque están tan enraizadas en nosotros y que quizás siempre por eso es que se habla tanto del temor al cambio pero es por eso verdad porque que yo ahora reajuste mi vida implica también un poco salirme de esa norma familiar y por supuesto que estas personas van a tener su humilde opinión verdad sobre estos cambios de esta reestructuración pero es ahí donde como que radica la fuerza de decir aún contra este mandato yo voy a hacer este cambio porque es para mí lo que pasa es que nos han enseñado que eso es como un pecado como que usted es mi mamá y yo voy en contra de eso y usted siempre me dijo mire el matrimonio es para toda la vida pero yo estoy en un matrimonio muy malo y estoy ya en el límite de la relación y mi anhelo más profundo es divorciarme y salir de esa relación y volver a encauzar mi vida quizás uno de los conflictos más grandes para no tomar esa decisión es que va a decir usted de mí como madre mía que es pues pero aún contra lo que usted vaya a decir yo puedo rediseñar mi vida y decir ya la adulta soy yo porque quizás otro de los temas silvita es que todavía nos actuamos un poco como niños de qué va a decir mi mamá y qué va a decir mi papá y no es una falta de respeto en causar nuestra vida ni tomar las riendas de mi vida si tengo 40 años o sea es que no estamos hablando de un niño de 5 años estamos hablando de gente adulta y eso es tomar realmente la decisión del cambio de decir y alguien me decía hace unos días mire yo no puedo reescribir mi guión porque ya me casé entonces esa imagínate qué creencia hay que porque me casé no puedo ser yo porque entonces estoy siguiendo un comportamiento desde el diseño de esposa o de pareja que mi esposo quiere pero entonces estoy dejando yo de vivir mi propósito y entonces revisar todos esos comportamientos yo los invitaría porque eso realmente es lo que nos va a llevar a darnos cuenta dónde están nuestras lealtades dónde yo estoy intrincada con la familia y cómo se trabaja ok haciendo reescribiendo mi guión dándome cuenta de que cuál es el propósito se trabaja también bastante con el tema de constelaciones familiares porque como esto es sistémico y transgeneracional entonces nos ayuda muchísimo a generar esos cambios y me encanta en uno de los libros de 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 hellinger él dice que el guión de vida está muy relacionado con la pertenencia a tu sistema familiar y entonces uno de los ejercicios es judy escríbeme un cuento y me lo mandas y a través de esa de ese cuento que tú me mandas al revisarlo la mayoría de veces ese cuento nos está revelando el guión de vida de la persona entonces o relátame el cuento también que más te gustaba de pequeña entonces yo los invitaría también a eso que es otro gran ejercicio escriban un cuento el que se les venga a la mente o escriban un cuento si mamá o papá o la abuelita de chiquitos nos contaban un cuento porque recordemos siempre y a todas las mamás a todos los papás que ese guión de vida se va elaborando a partir de las primeras experiencias del bebé y sobre todo darnos cuenta que una de las grandes necesidades que tenemos como seres humanos es tener esa sentirnos seguros sentirnos amados sentirnos que pertenecemos a este clan familiar a esta familia porque lo que hacemos es que el bebé en su amor incondicionar a los padres es cuando va generando la lealtad y como tiene la necesidad total de ser amado por los papás o de pertenecer para sobrevivir todas esas carencias todas esas creencias angustias o miedos de los padres los hace propios entonces yo realmente los invitaría a generar cambios y a ser altos me encanta el tema Judy la verdad y bueno día próximo les avisaremos sobre el taller sobre el guión de vida para que acompañados todos lo 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 vayamos trabajando verdad para reestructurarlo con ejercicio porque yo creo que es importantísimo que veamos el impacto no solo en nuestra vida sino en la vida de las personas que tenemos alrededor claro que sí vamos a rediseñarlo entonces nos vamos a ir a la pausa mi querida Silvita nos vamos a tomar un respiro nosotras en lo que nos vamos al corte comercial pero por favor quédense en sintonía tengo varias preguntas y regreso con eso hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de Carolina la mujer de hoy Continuamos con más del programa hoy platicando con la licenciada Silvia Alvarado el tema guión de vida una decisión de cambio mi querida Silvita tenemos un puntito más antes de que pasemos a las preguntas y son una parte de los mandatos que tiene que ver mucho con esto de si yo lo hice por qué no lo vas a hacer tú gracias Judy sí previo a hablar de la clasificación que tenemos de los guiones de vida solamente recordar recordarles que el tema de los mandatos sólo para que si algún alguien tiene duda es la referencia a todas las prohibiciones o inhibiciones en el comportamiento del niño cuando él tiene algún deseo o temor o enojo o lo que sea muchas veces lo limitamos a que haga algo verdad como si no seas tú mismo por supuesto no le decimos eso sino esa frase va escondida detrás de y que los contramandatos son esas órdenes dadas por los padres que educan al hijo o sea condicionamos y adaptamos al niño al contexto en el que vivimos entonces sé fuerte sé perfecto en este ambiente no puedes ser débil tienes que ser fuerte en este ambiente hay que ser un poquito agresivo o sea todo ese ese tipo de situaciones que se dan como un recordatorio y también padres de familia revisemos un poquito nuestro comportamiento con los chicos porque en constelaciones siempre descubrimos muchas veces que los padres al transmitir esos mandatos o impulsores lo hacemos muchas veces desde el tú como yo o el tú por mí y entonces allí es donde vamos generando esos guiones de vida le te compartí a Judy que Prisit Champetier y Hellinger Berg Hellinger el creador de constelaciones también lo lo ha visto basado en Eric Verne los seis tipos universales de guiones y eso está buenísimo cuéntenos de eso me encantó esta clasificación por ejemplo el el impulsor que es el mandato del padre o la madre cuando decimos es mi decisión compartíamos con Judy que uno de los que nos mueve mucho y que somos los que usamos frecuentemente es el ser perfecto condicionamos al hijo a que sea perfecto te quiero a condición de que seas perfecto te quiero si vas a sacar 100 puntos te voy a invitar al helado si tus notas están para hacer del cuadro de honor disfrutaré de estar contigo pero antes tienes que hacer tal cosa ese tipo ese es el mensaje que estoy dando detrás de eso es ser perfecto el de la complacencia el del complacer si no haces tal cosa te enfermarás si no haces lo que yo quiero la vida se va a encargar de castigarte o ten cuidado super feliz pero después lo vas a pagar caro con tus hijos lo vas a pagar si la complacencia ojo el se fue nunca puedo conseguir más de lo que deseo entonces tienes que ser fuerte para nunca puede esa persona conseguir lo que desea porque yo siempre le estoy hablando de la fortaleza te quiero a condición de que tú no disfrutes o sea yo voy a disfrutar pero tú no de que atiendas solo mis necesidades no las tuyas o mira no hay que confiar en nadie ese mensaje ese mensaje que envío detrás de esto es el se fuerte el esfuérzate si no te esfuerzas nunca tendrás dinero si no te esfuerzas nunca podrás salir adelante no serás una persona de éxito o hay uno que que interesantísimo donde se dice nunca vas a poder ser mejor yo soy lo mejor que hay si no triunfas en tus metas no lo vas a lograr porque nunca te esfuerzas siempre eres un aragán todo este tipo de mensajes también llevan muchas veces a los guiones del fracaso porque a mí me ocurre siempre lo mismo o por más que me esfuerce siempre fracaso fracaso entonces ahí está ese ese mandato y y los otros son compuestos complace más esfuérzate trabaja duro para mí tienes que trabajar duro para mí eh solo piensa en mí no pienses tanto en ti si no no atiendes mis necesidades eh ojo con eso complace más sé perfecto perfecto a veces cuando alguien consigue el éxito se dice no es exactamente lo que yo quería pero ni modo estoy casi llegando pero me falta llegar a la cumbre entonces el tipo de personas que siempre se van sobre exigiendo porque tienen el guión de vida de tengo que complacer y encima tengo que ser perfecto porque lo hago para los demás pero sin falla entonces el esfuerzo en ese guión fuertísimo o después de haber alcanzado esto no sabré cómo seguir adelante porque quiere decir ya logré lo que yo quería y cuando estoy tras esa perfección siempre existe un gran desgaste entonces los invito a que hagamos nuestra lista de mandatos qué mandatos hay en mi guión de vida y como hablábamos Judy es escribir todas las creencias todo eso que me hace sentir sin valor de mí mismo el hacernos las preguntas qué tengo que hacer o qué me gustaría hacer no tengo sino qué me gustaría hacer para sentirme feliz para sentirme realizada o escribir el cuento hay varias opciones y ahí nos vamos dando cuenta de que en el cuento yo escribo nunca podría disfrutar de o algo vamos sacando todas las todas las creencias y Silvita el rediseño viene justo de eso o sea si por ejemplo el mandato es todo tiene que ser perfecto todo tiene que estar nítido lo identificamos vemos todo lo que nos ha impedido en la vida este mandato vemos mil circunstancias mil ejemplos de cómo nos ha perseguido a lo largo de nuestra vida o que ya lo tenemos súper identificado ahora el cambio para ese mandato es decir yo no tengo por qué hacer todo perfecto o sea me doy el permiso que usted habló de esto verdad me doy el permiso de ser más flexible con esto exactamente y es no censurarme no me estoy latigueando ni me estoy castigando de que lo que estoy haciendo es lo peor que me puede pasar si no me equivoqué bueno soy flexible que es lo peor que puede pasar ante una equivocación y así con cada mandato o sea como darle la vuelta a lo que ya se nos ha dicho exactamente veo el mandato cuál es el mandato que tengo por ejemplo el del no merecimiento cuántas veces Judy nos decimos yo merezco ser feliz hoy porque estoy viviendo mi día estoy viviendo mi momento casi nunca no es que a mí me enseñaron que el decir yo merezco es ser egoísta ahí está el mandato claro entonces la para para y va muy y va muy le doy la vuelta exactamente y es decir cómo me siento declarando hoy que merezco ser feliz cómo me siento declarándole a mi hijo cuánto lo amo cuánto lo admiro si somos del tipo de padres que por nuestras heridas por nuestros propios guiones de vida descalificamos a los hijos los invitaría a eso a generar un cambio y a darnos cuenta de que ese merecimiento está en un si se puede muy bien voy con preguntas dice excelente el programa quisiera comentarle este mandato y qué opina cuando una madre le dice todo el tiempo a su hija que es igual a su padre que la abandonó justamente lo que más odia es como que lo que más la persigue a esta señora puede eso influir en la vida de la hija en un futuro o desde ya influye desde desde ya no sabemos si es una niña pequeña me imagino por lo que dice pero sí porque ese es como el ejemplo que yo ponía todos los López somos muy enojados estoy implantándole un mandato un guión de vida que que no le pertenece y en este caso eres igual a tu papá que hay detrás de eso tú no tienes identidad todo lo que y encima de eso todo lo que la niña tenga especialmente suele suceder cuando son situaciones negativas ya viste eres igual que tu papá entonces el guión se afianza donde no le estoy dando libertad de ser ella misma muy buenas tardes muchas gracias por este programa mi consulta como puedo contrarrestar las instrucciones contradictorias en mi hijo de cuatro años ya que yo digo una cosa y mi esposo otra siempre le dice por ejemplo él que no tiene que tener miedo aunque sienta miedo él no tiene que hacerlo tú tienes que ser valiente y yo siempre al contrario trato de preguntarle por qué te da miedo que te asusta trato de explicarle ese temor o lo que él dice que le da miedo y que es parte de lo que sentimos y que está bien sentirlo pero que no pasa nada etcétera yo le explico pero el problema es que yo no estoy mucho tiempo a su lado entonces no sé realmente qué pesa más si la explicación que yo le doy o el mandato de no tienes que tener miedo allí hay un un doble guión de vida que están estableciendo verdad porque lo que dice papá es sé valiente no debes de tener miedo yo aquí le invitaría a un diálogo con el esposo y le puede compartir basado en el programa de hoy creo que si ustedes unen sus conclusiones unen la forma de educar al niño van a lograr muchísimo porque por ejemplo tenemos que ser muy asertivos en el tema de educación con los hijos y la asertividad en este caso tiene que ver con decirle al niño me encanta lo que eres no es el tienes que que ese es el gran error que cometemos los padres el mandato de tú tienes que ser como yo de valiente no es decirle me encanta lo valiente que eres y también admiro en ti el que en algún momento de tu vida tengas miedo porque el miedo es del ser humano lo que no se vale es que te quedes un año teniéndole miedo al oso al perrito al gato a lo que él le tenga miedo se vale que le tengas miedo pero eso tú lo vas a poder manejar entonces siento que los dos pueden aportar muchísimo a la educación del niño sin llegar a contradecirse es la forma en como su esposo se lo está diciendo y entonces es no tú dices blanco yo digo negro sino es integrar los dos la mejor manera de 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 decirle al niño para que él reescriba un guión de vida saludable muy bien lindo programa yo me hago estas preguntas que ustedes han mencionado y la verdad es que no me gusta dónde está mi vida en este momento pero siento que no logro salir de aquí y cada día me siento más hundida estoy desesperada de no poder salir adelante por no saber tomar buenas decisiones que me recomienda muy bien posiblemente la forma en como se está planteando las preguntas tal vez no es la correcta sino es es cuáles son sus fortalezas cuáles son esas áreas de mejora que realmente usted quiere en la vida realmente su pasión porque cuando nos conectamos con lo que más nos apasiona lo vamos a hacer desde ese espacio del amor desde la fuerza que nos mueve a entonces la invitaría a replantearse su guión de vida escriba un cuento la invito a que escriba un cuento hoy y subrayamos posteriormente todo lo que en el cuento sale muy bien hola muy buenas tardes tengo 39 años y cuando tenía 4 años falleció mi mamá y mi hermana mayor se quedó a cargo de nosotros porque mi papá era alcohólico y casi se olvidó por completo de nosotros pero ahora que vivo en casa de mi suegra tengo muchos problemas con ella yo tengo muy mal carácter y desde pequeña mi hermana me decía nunca vas a poder vivir con más personas por ese carácter que tenés y la verdad yo quiero cambiar eso como le hago porque mi esposo se siente mal por los dos gracias ahorita estoy anotando algo ¿sabe con qué me conectó? me conectó con el dolor de esa niña de 4 años que se sintió abandonada por mamá y ese es el enojo que usted ha traído desde siempre no sé si en algún momento trabajó esta separación que es una separación muy fuerte para una niña de 4 años no sé cuántos años tenía su hermana y vivió una doble ausencia la ausencia de un papá que ante el fallecimiento de mamá tampoco estuvo entonces son dos abandonos de dos figuras que en su vida representaban mucho entonces la invito a que honre el destino de cada uno y es eso es sentir a mamá cerca y dígale te he extrañado me ha dolido tu ausencia pero honro tu destino mamá y honrele el destino y honrele el destino a papá también para que ese dolor de la niña se logre sanar gracias por compartirlo muy buenas tardes excelente el tema el año pasado renuncié a mi trabajo para perdón para emprender mi propia empresa crecí escuchando en casa un sinfín de mandatos limitantes me llené muchísimo de miedo y definitivamente no quiero transmitir este guión a mis hijos ya tengo una de 20 años y ella me dice cosas como las cosas no van a cambiar conozco mis habilidades y algunos días amanezco muy estresada y llena de incertidumbre cómo puedo cambiar toda esta programación limitante por mí y por mis hijos muchísimas gracias por su linda pregunta ¿dónde escuchó su hija ese ese mandato ese de dónde tiene ella esa creencia entonces revisemos eso porque las cosas no van a cambiar me vienen más a sentir que vienen de de usted o del papá del hogar de ustedes y el cual fue transmitido a la hija entonces ¿qué cosas no van a cambiar? ¿qué necesita usted hacer para reescribir un guión y ver que las cosas cambian para que usted redescubra que usted tiene la posibilidad del éxito y que usted tiene la posibilidad de poder salir adelante como esa emprendedora que hoy es muy bien muy buenas tardes yo tengo un gran problema que es que procrastino muchísimo y luego sufro de ansiedad tanto que me enfermo de psoriasis y me da hiperventilación no puedo respirar porque mis obligaciones se me juntan y no me gusta estar así por todo me agobio muchísimo por todo me estreso por todo me enojo tanto así que desde los 12 años me dieron tratamiento para la ansiedad y también para la hipertensión pero en ese momento ya no seguí el tratamiento también todo me lo tomo muy a pecho todo es personal quiero salir de este círculo porque veo que incluso como ustedes mencionaron es algo congénito en mi familia casi todos son así ok no es que sea congénito porque lo congénito es porque ya lo traigo en el gen sino el guión de vida se forma entre los 4 o 5 años y los contramandatos son los que vamos implantando en el niño entre los 5 y los 12 años la invito a algo a que vuelva a escribir me imagino que lo lo mandó lo mandó por reescrito que vuelva a pasar en una hoja todo eso que nos escribió yo apunté tres cosas psoriasis falta de respirar y ansiedad miedo a avanzar la falta de respiración o la ansiedad es ese miedo a avanzar miedo a creer en mí entonces yo la invitaría a que haga una revisión de todas las creencias que usted tiene que la limitan tengo miedo a avanzar en la vida tengo miedo a ser yo tengo miedo porque lo importante para lograr cortar y generar un cambio es llegar a la raíz entonces de dónde viene esa ansiedad o esa falta de respiración es como que me estoy asfixiando de que se asfixiaba usted cuando era pequeña entonces eso nos lleva realmente a a reescribir el guión desde una perspectiva distinta cuando vuelva a escuchar el programa cuando lo suban a la página de Carolina la mujer de hoy y los ejercicios no sé si anotó las preguntas que puede hacerse escribir el cuento se vale alguien me preguntaba puede escribir el cuento de mi vida escríbalo resumido para que usted lo revise pero pero eso le va a ayudar muchísimo muy bien muy buenas tardes saludos en cabina a mí desde niña mi papá me dijo que no servía para nada nunca fui abanderada pero nunca dejé clases pero siempre me dijeron que no sirvo para nada mi mamá para decirnos a mis hermanos y a mí siempre nos hablaba de que todo lo arruinábamos nos decía manitas de fuego soy la mayor y me tocaba cuidarlas a ellas a mis hermanas y a mí me pegaban por cosas que ellas tenían que hacer y no hacían y algunas veces me tocaba que pegarles y por eso me han detestado un poco ahora va cambiando un poquito eso soy ama de casa ahora tengo dos hijos pero siempre me he sentido como frustrada porque nunca he ejercido nada en mi vida me gradué y no ejerzo después estudié inglés y tampoco me atrevía a agarrar un trabajo de call center cómo salgo de todo esto me siento como fracasada en todo en la vida mi preciosa gracias por su pregunta en ese mandato de no sirves porque porque ese es el mandato que hay detrás de lo que usted nos comparte hay un tema fuerte de autoestima entonces donde hay que trabajar es en la autoestima porque hay complacencia ante los demás ese guión está escrito en base a eso y la invito a que a que trabaje en esa parte puede empezar a ayudarse a bajar lecturas o artículos sobre el tema de cómo potencializarme autoestima cómo amarme etcétera y y es un tema que muchas veces no se logra trabajarlo solo sino necesito realmente pedir ayuda ¿verdad? ok esta está muy interesante dice cuando era pequeña hasta llegar a la adolescencia mi mamá me decía que yo iba a trabajar en casa de servicio como ella y hasta me buscaba trabajo eso me hizo pensar que mi mamá no me quería y yo me negaba y me revelaba por completo a esta situación tanto que luché con mente, cuerpo y alma para seguir estudiando hoy soy licenciada pero jamás en mi vida conté con la aprobación de mi mamá al grado de que heredó a todos mis hermanos menos a mí no es importante porque yo tengo todo lo que he querido y yo me he construido materialmente pero quisiera preguntarle a la invitada ¿qué pasó con esa declaración o el mandato que ella tenía para mí? que la verdad gracias a Dios no se cumplió algo importantísimo es mamá lo hizo desde su propio registro desde la herramienta que ella tenía desde posiblemente lo que ella vivió recordemos que muchas veces en el sistema familiar hay muchos secretos que tenemos la obligación de respetar y de no estar investigando pero ¿qué había en mamá para que ella escribiera en usted ese guión? entonces únicamente lo que le va a dar la paz va a ser honrar a mamá honrarla aceptar el sí tal como es y ella la descalificó a usted usted no podría descalificarla a ella nunca sino en ese amor y en esa honra va a venir hacia usted el éxito para la vida el éxito para avanzar el éxito a la abundancia porque en la medida en que honremos a papá y a mamá alcanzamos eso pues con esta pregunta vamos a cerrar mi querida Silvita yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde hemos aprendido muchísimo de los mandatos y vamos a seguir platicando de este tema porque creo que da para unos tres temitas más exacto gracias por la invitación un abrazo a Carol gracias a ustedes acá chicos y a todos los radio oyentes la invitación a que reescriban su guión de vida porque eso nos lleva a ser auténticos y a vivir la vida que realmente queremos muchísimas gracias para quienes quieran ponerse en contacto con usted como le hacemos a este whatsapp whatsapp si al 5515 5081 con la licenciada Silvia Alvarado únicamente whatsapp 5515 5081 gracias Silvita gracias a ti Yusy cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de youtube encuéntranos como carolina la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy CC por Antarctica Films Argentina